Es bueno mami, ahora sí, ya tengo 30 años mami, es hora de indepetizar, te voy a extrañar mucho, porque te olvides todos mis consejos, ya, chavito, cuídate mucho, ya, yo también te voy a extrañar, pero ya es hora, ya mami, ya tengo que volar solo, sí, chavito, cuídate, cuídate, cierra las puertas, todo, el momento de volar. ¡Dormino! ¿Quieres una coladita colada? ¡Ah! ¡Claro, pues claro! Chavito, esto debe de indepetizarse. Toma la coladita, que ya voy a hacer un arrocito con algo, ¿ya? No, papá, solo la colada, dame. Dame la colada, nomás. Ya más loquito te va a dar. No, no, ya tranquilo, ya me independicé, pues ya déjame hacer mis cosas solo, ya mami, chavito, chavito.